como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca que pasa como andeamos muy bien aquí estamos en primavera está un poquito del sol solda poquito todavía no puedo empezar a tomar todavía sigo con mi color casper pero bueno ya va mejorando es el verano arrancando ahora con el color y la playita un poquito vamos a ir con un pedido de una de nuestras mecenas una gran gran escena valemos paso entró hace dos dos meses más o menos al patron y arrasó con todo muy querida por todos una chica digamos que da todo por la comunidad y bueno es la que hace las miniaturas está en el equipo ciego así que quiero agradecerle todo el trabajo que hace que es enorme vamos a ir con una reacción de los jaibas es su grupo preferido vergüenza ajena la canción así que vamos a darle a ver qué tal que hicieron los amigos aquí y luego con un poquito más de agilidad está medio vamos ahí tac y tac como manejan ritmos cambios géneros esta banda digamos ya te sorprende a apenas entrar no sé si se acuerdan que habló del chinche cordio yo no sé si acá no es había impuesto a un piano todas chinches para darle un sonido mucho más metálico y parece como una a veces que parece como un arpa hay veces que puede ser un arpa también estamos hablando de una banda que digamos a nivel instrumental es digamos una caja de sorpresas o sea que aquí hay como si se escuchan el sonido es casi como oriental como un sonido como si no hubiéramos como un sonido una canción japonesa bueno tiene todo todo el tinte pero por lo que digo puede ser lo que digo un piano de clavar una chinche para que suene más metálico cuando le pega la cuerda una locura eso yo creo que hay que hay que analizarlo porque para mí ninguna banda en el mundo lo hizo esto es una invención de ellos una espectacularidad una cosa cuando me lo dijeron en la entrevista me quedé con el ojo así porque yo que iba a sacar eso quién y díganme de ustedes quién sabía ese detalle algunos y los jaibólogos no que saben la historia de ellos que lo habrán contado en alguna entrevista pero es una cosa digamos totalmente que muy bien la cabeza de muy pocos músicos ese tipo de arreglos y bueno aquí lo que digo y escuche la guitarra porque es como del reggae bien cortante qué buena mezcla del teclado totalmente hay un teclado que para mí se lo rola en este o el yamaha no recuerdo bien el modelo con un sonido bastante moderno que se combina con esto que parece oriental después pónganme en los comentarios qué le parece que puede llegar a ser ese teclado porque es muy especial el sonido que sale y no me animaría a decir qué es alguno de ustedes seguramente tendrá el dato así que venga venga esa data porque es muy importante y lo que digo aquí como el ritmo es bastante como de roots como del reggae el tempo que están manejando y la guitarra sobre todo que va haciendo va siendo como una guitarrita cortante muy de ese ritmo así que vamos porque hay una conjunción de sonidos y los teclados son totalmente disímiles digamos de veredas opuestas lo que digo una cosa como con un sonido totalmente metálico con un sintetizador muy muy moderno en el sonido el trabajo del bajo el trabajo del bajo con lo que va cantando el gato también puede ser un sintetizador muy moderno porque ahora estoy escuchando detalles también no como que le están pegando una marimba acá escuché ese digamos hicieron como un trino que escúchenlo está totalmente tirado ahora el teclado este que no sabemos lo que es que puede ser lo que digo no un chinchecordio puede ser lo que un un xilofón hay un montón de cosas no lo que lo que escúchenlo porque está totalmente tirado a la derecha está muy separado escuché en el bajo totalmente el trabajo que va haciendo arriba de lo que es lo que va cantando el gato es espectacular y bueno esta banda digamos es eternamente cambios cambios y cambios y cambios y cambios esta canción totalmente con una base ahora sí de folclore que se la da casi siempre el gato con esa forma de encarar en el canto pero con distintas cosas de distintos géneros no que van absorbiendo la guitarra totalmente está siendo guitarra del roots del reggae escuchen bien cortadita bien cortante no mezclada con todos estos teclados con una modernidad terrible el tirado a la izquierda no que es un sintetizador muy muy con un sonido muy reconocible con esta cosa acá que que te lleva a china en un momento te lleva a hawaii en otro locura la batería baranda totalmente el bombo al medio y la caja y los platos a la derecha locura no es locura pasame una cervecita porque todo se cubre tanto camino, noches y lunas a donde volverás teclado terón es como siempre es como que se van oscilando todo todo se va oscilando lo que es puede ser un xilofón también lo que digo no una marimba también puede ser porque lo escucho también como sonido a madera es una cosa rarísima y después te empieza por la izquierda que yo de la derecha que le digo si está a la derecha está a la derecha ahora está a la izquierda van así es la banda está haciendo así lo único que tienes al centro es el bajo el medio y el bombo de la batería nada más que el bombo después la caja y el charge totalmente tirada a la derecha una producción digamos como siempre de ellos es una cosa que ninguna banda en el mundo hace estas cosas una cosa el bombo en el medio y la batería y la caja es una cosa rarísima es una cosa rarísima lo que digo la entonación del gato es una canción totalmente folclórica en cómo la está cantando una sola toma ahí no hay mucha mucha chicha que digamos explorar pero es espectacular espectacular y la combinación esta vista de este sonido de teclado con el otro totalmente moderno es una banda que no le tenía miedo a nada a nada a nada a nada que hay que mezclar vamos a ver vamos vamos a ver vamos vamos a ver vamos escucha la plancha de teclado el centro hacia la derecha no hay que hay cosas del roots ¿no? tirada a veces esos coritos muy muy de wilders también se podía decir una mezcla bastante digamos más acordar alguna canción que ellos tenían en la isla de la pascua me parece y la de pascua que quiero creer me lleva hacia ese lugar en varias sonoridades pero en lo que es el género es bastante roots con una mezcla de teclados es una cosa una ensaladera de géneros de forma lo que va haciendo el bajo es impresionante va siguiendo un trabajo terrible también me lleva al roots la batería caja me lleva al roots también al reggae o sea que aquí hay bastante de reggae en la canción pero encarada de una forma totalmente folclórica en el canto como es un clásico del gato y lo que lo que digo los instrumentos es una hermosura como te la van variando de lugar la batería totalmente andrógena es el bombo al medio la caja te la van tirando un ratito que la caja casi siempre esa baranda tirada totalmente a la derecha es una cosa que no paras no paras un coro femenino todo cargado a la derecha pensé que de izquierda me toca cosa una guitarra bien metálica que es eso por qué no podemos estar un tema tranquilo un tema que digan bueno esto es una flauta traversa perfecto esto es un no no avicordio instrumento que ella inventa no sé puede ser un arpa puede ser un xilofón puede ser lo que dije una marimba puede ser no sé después díganme cosas porque también hay instrumentos de la de una canción que le he reaccionado a ellos de la isla de pascuas que también tenían instrumentos muy de esa zona que puede ser también locura una plancha de teclado muy al estilo de pechmo modernísima de atrás ningún problema base de reggae total en la canción la total en la batería pero no no con una batería normal el bombo al medio y digamos la caja a veces te la ponen al centro y a veces te la ponen a la derecha te la van variando el chars siempre a la derecha eso es una cosa de tema en el nivel de producción la canción en sí digamos en lo que es en la en la en cómo está producida como armado los bloques es muy muy digamos canónica digamos estrofa estribillo ahí van bien digamos en ese caso es la única cosa que yo veo con ciertos tonos de de normalidad entre 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 comillas pero después todo lo otro es particular mezcla de géneros en la producción cambio de instrumental el instrumental ninguna es digamos estática lo que digo la marimba o lo que sea esto te lo varían derecha izquierda derecha izquierda pero se centra bastante toda la sonoridad en el lado se lo carga muchísimo el lado derecho después el lado izquierdo digamos está bastante digamos buscan una tranquilidad porque hay demasiada información te entra y te sale un coro femenino muy muy del reggae también espectacular nunca lo vi con un tema que tenga tanta incidencia varios elementos del reggae en ellos y aquí lo estoy notando en varios elementos en la batería en el bajo hace un trabajo muy grande la guitarra cortante muchos elementos el coro femenino que entra y sale muy muy de ese estilo me está encantando mucho a toda la gente que le interesa entrar en el patreon aquí les dejo el aquí arriba va a salir un cartelito y pueden entrar un tutorial y bueno lo que digo hay el canal infernal que puedes elegir dos canciones que yo te reacciono para ti particularmente por mes el el arriba de erche que te reacciona una canción por mes la que tú elijas así que está entrando un montón de gente no y bueno cada vez que somos más se me está poniendo cada vez más trabajo así que nada agradecer a toda la gente que está ahí en el patreon que armando un equipazo seguimos con esto y fíjense la caja totalmente la caja sin bordona cuando deja la baranda que era casi siempre estuvo en baranda al principio ahora está pegando cajazos es como que tiene la bordona totalmente suelta digamos no no se sienten armónicos nada no siente una caja no 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 muere al toque todo es raro todo es distinto todo está puesto desde otro prisma como era su mundo como era su forma de encarar las canciones totalmente anárquica digamos acá mezclando géneros es un espectáculo un espectáculo lo que digo me lleva bastante digamos a la isla de pascua esta canción a mí no después díganme si estoy en lo cierto y ahí yo creo que debe haber tener un instrumental también que viene de ahí porque ya me ha pasado con otra canción que que no podía sacar a un instrumento y era un instrumento digamos nativo de ahí de esa zona así que después díganme si puede ser eso no pero con mucha base de también puede ser la música típica de ahí de este son pero tiene bastantes elementos del reggae lo que digo no la guitarra cortante fíjese que la guitarra también entra una eléctrica y a veces entra una con cuerdas de nylon sobre todo la que está tirada a la derecha una instrumental es una cosa de otro planeta como siempre ponerme una cervecita que tenés una estrella dame que se fabrica aquí en Barcelona no tenés no tenés empezaste a testiguarte se está yendo la... alto hacia el azul del mar se va volando alto hacia el azul del mar la voz como se mantiene el gato la combinación del gato el bajo no para eh totalmente la locura está a la derecha del amor se está echando un grito lejos del amor lo que hace la guitarra con la voz está loco lo siguen lo siguen escuchen y bien que se escuchan las cuerdas y creo que está tocada con o con uña o con uñeta una de dos porque suena terriblemente la cuerda esa y hace el mismo dibujo de la melodía que la voz excelente eso excelente tiene un montón de cosas en el tema su pecho está contigo lejos del amor no quedo jamás en su desolación un rincón de paz que recuerda paz no quedo jamás en su desolación no quedo jamás en su desolación un rincón de paz que recuerda paz no quedo jamás en su desolación y el señor que quiere comer quiere comer calor no ahora no lo mojamos a ir un rincón de paz un rincón de paz está en la casa totalmente de otro mundo como te van llenando y como se mezclan esos dos teclados que son totalmente la antítesis digamos uno es modernísimo con una plancha y el otro es súper digamos de lo que digo para mí es de la isla de pascua un instrumento totalmente de ahí porque me lleva a ese lugar como que te vas ahí impresionante y ni hablar la digitación del que lo tocas es una cosa que para mí debe ser Claudio casi seguro después díganmelo en los comentarios pero bueno esto es una cancionaza una cancionaza digamos muy complejísima esta canción es digamos a nivel no en la estructura porque es bastante digamos previsible cosa rara en ello digamos porque son una cosa que aquí lo que se están terriblemente poniendo las botas en la producción cómo te varían los instrumentos de un lado a otro bombo al medio caja y coso al medio y Charles hi-hat a la derecha después te ponen la caja totalmente sin bordón al centro te la mueven los teclados estos van variando de lugar cargadísimo todo a la derecha la voz del gato con bastante reverb sonando bastante fue un coro femenino de todo la guitarra esta es muy muy rica esta es loco muy rica me siento temazo temo, 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 temo temo, temazo muchas gracias Vale por traer esta canción no la había bueno saben que no escucho ninguna canción digamos que pero ya hay clasico de ellos que la tive que reaccionar dos o tres veces y esta es la primera vez que la escuché y este es un discaso si tu no estás en Los Haybas creo que es el disco digamos que le sacaron después de la muerte de Gabriel y bueno, temas que ha sacado digamos, que hace mucha referencia a él, tiene una carga emotiva este disco tremendo, tremendo y se nota muchísimo, así que tremenda tremenda colección, vale querida, muchas gracias por pedir este temazo y seguimos haciendo lecciones arriba y derecha